Basados en los videos que reveló Noticias Uno sobre cómo un coronel del ejército recluta fanáticos para la cienciología dentro de la institución, él ya está siendo investigado por el Ministerio de Defensa. 15 días después de que Noticias Uno publicara este video en el que aparece el teniente coronel Armstrong Polanía, funcionario del Ministerio de Defensa, junto a los creadores de una fundación apoyada por la cienciología que capacita a los soldados colombianos en materia de derechos humanos. El alto uniformado fue llamado por sus superiores para que explique en qué consistía su relación con la cuestionada Iglesia. Y así como hermanos, continuaremos la expansión. En la página oficial de la autodenominada Iglesia aparecen dos videos, uno de 2015 y otro de 2017, que muestran la cercanía del coronel con la secta que busca liberar a la raza humana de las larvas alienígenas que le impiden evolucionar. Desde entonces hemos difundido este mensaje a más de 350 mil miembros de las Fuerzas Armadas Colombianas, con un notorio cambio. Según consta en los videos, Polanía era el enlace entre los uniformados colombianos y los cienciólogos. Noticias Uno conoció que el alto uniformado deberá entregar las explicaciones del caso, por orden del nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien este martes asistirá a un debate de control político en el Congreso de la República, para explicar la relación entre las fuerzas militares y la secta.